¡Ay, choco! ¡Ah, le continúe, Marco! Pero sí, Nayeli aquí, o sea, no creo que alguien llegue cuando la Nayeli se activa, no creo que alguien hasta ahorita ha llegado. Bessi, pero no sé, Bessi, extraordinaria, pero lo que Bessi era, ella era estable. Ella no, era raro que diera bajones solo cuando estaba enamorada, pero ella estable, sólo no estaba acostumbrado a verla, pero Nayeli cuando se activa tumba todo. Es como que ustedes están viendo una película, empiezan a la mano, esas carcajadas de paniza naturales. Si me fregaste las bocinas nuevas que tenía en la casa, no hay que hacer el frijo de la pasta. Pero Angie, Angie tienes un potencial, créetelo. Ya no hay otra olla. Créetelo, y recuerda, todos tenemos problemas, todos, unos más pequeños, otros más grandes, tú sabes la historia de cada uno, todos tenemos problemas en la vida, uno es el que los tiene que superar, nadie los va a superar por ti, nadie, y ya que tienes 15 años, ya tienes que, si no, 15 años tienes, va a cumplir 16, lo prometo, vamos a tener que venir a la vida, 16 años es cuando ya una tiene que empezar a madurar, desgraciadamente gente que madura con 20 años, o nunca madura, yo no he madurado, yo cumplí 50 años, yo no he madurado, a mí me dicen, es que tú eres como un niño, y soy así, me encanta ser así, me encanta ser así, soy espontáneo, yo no tengo conmigo, yo te digo la verdad, si no me caes bien, eso está a lo cabo, ahora está, señorito, un señorito de cobre, nosotros somos niños, 19, 19, entrena, ven que acabo de ver, ay, mi edad tiene, hey, estamos joveneses, a ver, tú eres 19, no sé, quién lo que tengo, es cierto, todavía no lo hables mucho de vivir aquí, en la barra, en la barra, en la barra, en la barra de Santiago, oye, 19 años en el canal. Pero sí, créatela. Dale, dale. Date. No, o sea, que se estreses, salgas. Lo espontáneo que tienes, nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Tú sacas unas cosas. El show, todos estábamos viendo el show cuando estaba el año nuevo que estabas imitando cómo bailas. Nadie lo quiere. Este video es todo bueno. Yo te apuesto que si la pongo a Carmencita, ella va a tratar de hacerlo. Se lo va a hacer como ella. Cada quien tiene sus amigos. A la Camila, ella sí lo hace. Ella igualita. Todos tienen un cariño especial. Todos son únicos. Entiéndanse, créanselo. Sí, mamá. Y acuérdense que están en un canal. Todo es show. Todo es show. Todo es show. Pero vos te lo tomaste en serio. Ustedes saben. Te dije, andate al canal que fuiste. Ya se puede invitar a la Camila como baila en TikTok. Dele. ¿Cómo baila la Camila? ¿Cómo baila la Camila en TikTok? ¡Dale Angie! Esa es lo único que no me van a poder hacer por cámara bailando. ¡Dale Angie! ¡Dale Angie! ¡Dale, dale, dale! ¡Cómo baila! ¡Dale Alison! ¡Dale Angie! A mí me sale en TikTok. Y cuando... Cuando... Cuando está bailando con un TikTok es como que le hace un silla. Y vaya en esta parte... Meñaron. La cabeza. Ja ja ja. Me río ya. ¡Ja ja ja! Como que está lavándole algo. No. Dios como que... Pero... Ya tenía divertido. a mí no me gusta la risa porque no ha visto la camila bailar no la ha visto pues, baila la camila para que vea no puedo no puedes decirlo estás aconsejando a la Nayeli y vos ya con tu no puedo estás como la Nayeli ya te está pasando el mal ay Camila como apareces vos en TikTok ¿por qué esperamos? Camila osa Camila 503 tiene Camila osa parece Camila 503 Camila 503 Camila 503 ya borré todos los videos oye este pues ese así es todo lo de baile borro vas a creer mire con la camila aniversario representándonos mire con la camila aniversario representándonos todo lo de baile borro como que está lavando ropa el de así mire ahí está empóquelo empóquelo báile usted vay 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 ya va, ya va y el paso de la ropa no lo sabes? no, no, no es que da así también un paso, le hace también, cuando está así le hace hay que hacerle el paso ah, eso no lo ha visto es que ella baila así bien, es que no sé no sé, no sé, no sé a ella sí, a mí no me pueden decir no sé cuál es, pero dice que no se muestran que me amarraron es que ella lo hace todo bien humilde no es que ella sea... humilde no humilde es... como pues como yo a ver... ¿cómo? este, tiesa, tiesa ay, tiesa como que esta lavando ropa ah si va yo bailo, bailo, bailo ya es naturales, como gilo, gilo, baila pero nunca aprende a bailar, o chuga expectativa esto es lo más rico que hay no es que como le dije la medida en el agua la regó y aparte de eso ya puede caer hasta casado vaya este sí pero aparte la nave de janifer saquemos esto rápido y le echamos los frijoles aquí los frijoles y después estamos ya con fuego rápido siempre demostramos que si va llega para hacer arroz aguado también arroz aguado con camarones no es que cantidad dice es que no le hizo con medida y no que el cálculo el agua y el fuego no lo bajo tampoco sí pero depende de la experiencia y vos chiquilín si tenés experiencia chiquilín porque vamos a la frigo rápido así con cucharadas antes que no podía nada que no podías bailar y ahora y ahora te considera que si ya puede bailar de primero no podía o menear la cintura de primero y mire usted donde tenía pero yo hasta cuando hago moro cuando 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 hago moro tampoco lo hago frito y siempre queda suelto ya no tiene que es la medida que tiene que hacer si le echaba una taza de arroz o no estás está bueno aguantado no está caliente tiene que hacer algo no muy cocido para que quede así suelto bueno pues lo freímos bastante uno y limón también dijo ya así que es un truco para que quede suelto también para que no se pegue cuando cuando se hace moro hemos hecho moro también va que no lo freímos va sino que sólo echamos el arroz con el agua el moro y queda suelto también depende de la cantidad de agua que le pongan más que todo y también el fuego tiene que ser fuego lento cuando le echas el agua tiene que ser fuego lo más lento posible y taparlo porque no tapas aguanta chile moro es una comida dominicana que es como casamiento pero es un poquito diferente el sabor con abuichuelas ahí está bueno aceite por favor aceite ahí ponga los chalitos y lo tapa casi se le quema ya 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 este más cebolla hay más cebolla chile verde o algo aquí se va a arreglar está bueno por qué ha venido a bien a reciba hoy Nayeli yo no he venido porque ha venido a bien a reciba bien pero en la voz te echaste te escuché que dijiste hay que hacerle el favor hay que reírse pobrecito lo mismo que le digo a la ANJU es porque la misión es hacerle sentir mal mi misión es hacerlo conmigo ah bueno entonces te caigo mal por eso no se burló de mi baile va ay que brisa ay usted por eso no se burló por eso dije que es raro que no pero vos has dicho a la regala usted no quisiste bailar nosotros queríamos reírnos de vos es como que dilo cuando le decimos que no sabe bailar no lo hicieron si claro pero pasa ahí pero no es lo mismo cámese grave por favor ya va a cambiar si pero es cierto la chicle va que casi no baila en tiktok pero le decimos chicle acepte el pasito de Anita ya no puedo asegurame ya cambió ya es mi amiga ya es la cortina ya no te deja todavía se puede ya ya no es a mi padre ya no tenia tan gordita fíjate chicle chicle por que no venia a hacer ejercicio con nosotras yo le dí a aquella vez que venia a hacer ejercicio ay vieja quiere dar más piscis aquí es que no hacía antes tiene para ir a chicle va chicle lo que malo es que no le dan permiso va chicle ay viejo yo si quiero quiero pedirle a chicle que nos venga a apoyar pero en el combate en el combate viejo si te quiero chicle pero tenemos que ponerlo a entrenar también no pues si es que si dos meses pero ya saben que de huyo al tranquilado de acá que es no importa chicle cuando grabemos choro series vendrías también si series o choro ah los choro esta vieja era buena para grabar choro viejo también para series si los choro me gustaba como lo grababa también las series ah esta vieja activaba el equipo en en serio la vieja la vieja también para actuar también la vieja era buena la vieja era buena la chicle todo va bien ah la lejana también era buena para todas si pero si se enojaba a veces más que la chicle la chicle me gustaba cuando dejé de papeles de actuar pero que tenía que llorar la vieja lloraba y lloraba antes de empezar a actuar ya estaba llorando la chicle a ver la que le cortaba la chicle es que yo me estresaba para el fútbol me da tambor pero te lo he dicho ay ya me imagino la estresaban primero la estresaban primero la estresaban primero que lloraba hay más que con la existencia de una persona a ver quien era va quien sera no hable nada que en su momento lo quiso a persona asi que mejor me cuento sube ay yo pensé bien también aunque sea un poquito se llegue a tener cariño por las personas a un jefe bueno nos esperes de que esta hablando de mi chicle de que dice que no le tenia mucho cariño yo creo que si porque había veces cuando usted lo regañaba lloraba que por cariño siempre le tiene respeto y cariño yo creo que si yo creo que si ay calma calma una persona igual que mi si no que a vos no te gusta que te llamen la atención delante de las personas es bien diferente porque vos te pones sensible cuando te dicen algo malo regáñale ahorita que me quiero ver este es que es que a veces la chicle nos dice una cuanta mentirita y ahí nosotros un chicle no 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 ¡Va viejo!